¿Qué onda con Ariel? ¿Está casado? ¿Veo que ya te sientes mejor? Mucho mejor. Alcanca no puedes estar ahí. Te investigue un poco. ¿Puedes saber más sobre ti? Puede que... No existes. Toda leyenda tenga su origen real. Por favor, acompáñame a la señorita... Lili. La señorita Lili. Creo que fue un error quitarte las esposas. Claro. Yo cuido a todos los que están conmigo. Me aventé de un avión por ti. Era una sola frase, una traición, una disculpa. Una despedida. Lo siento. Mientras tú estés conmigo, siempre estarás asado. Suerte. ¿Champán? He probado mucho. ¿Qué te puedo sorprender? ¿Qué podrías tener algo más real? ¿Así seduces tú? Está mal que trate de seducirte aquí en el lugar del museo. Te estás huyendo de algo. No darme. Si no encontráramos el tesoro, ¿me ayudarías igualmente? Soy un hombre muy influyente. No sería la primera vez que traigas a alguien. Te adquirí el dinero. Amor. No puedes protegerme. ¡Oh! 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 ¡A Loven o' Leave me here